¡Hola Sagitario! Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020. Volvemos a subir el vídeo que hemos tenido un error, un fallo nuestro a la hora de decir el día, que os habíamos dicho que era jueves y no, es miércoles. Nada, cuestión de leer el calendario mal y nos habíamos equivocado. La predicción estaba perfecta, pero como ha habido mucha gente que se ha quejado porque nos hemos equivocado, pues grabamos esta intro otra vez, ¿ok? Así que miércoles 19 de agosto de 2020. Y por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitarte energías negativas, abrir los caminos, quitarte de en medio envidias que puedan tenerte la gente o magias o embrujos extraños. Así que permanece atento o atenta a este mismo vídeo que estás viendo hoy y después te cuento todos los detalles. Este será un periodo bastante interesante donde podrías tomar una sencilla pero contundente elección vital. Comenzar a experimentar mucho más la vida en lugar de solamente dejar que ella experimente contigo. Esto se trata de convertirte en un explorador en lugar de continuar siendo consumidor de lo que puede traerte el destino por sí solo. Nada puede resultar mejor que ello para poder salir del confort en el que podrías sumergirte si terminas siendo una especie de roca llevada por la corriente. Concéntrate durante los próximos días en lo especial que puede ser cada momento que estás experimentando. Busca amar en lugar de permitir que solo suceda. Permítete conocer a personas nuevas presentándote a ti mismo o a ti misma. Ten la iniciativa con tu pareja como la tuviste cuando apenas comenzabais vuestra relación. Lo importante y vital de todo esto es que dejes de juzgar a ser un pasajero cuando eres el verdadero conductor de todo lo que sucede en tu experiencia vital. Así que este es un momento maravilloso para seguir creciendo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud muchas veces las personas intentan ver consecuencias sin causas y eso es una visión muy pobre y limitante de cualquier panorama. La única diferencia entre una persona que pasa todo el día comiendo golosinas y goza de una salud dental perfecta, mientras que otra haciendo lo mismo tiene ya varias muelas llenas de caries, es por algo tan simple como cepillarse los dientes después de comer todo eso y naturalmente de esa forma extrae cualquier residuo de azúcares que pueda hacerle daño a las piezas dentales, mientras que la otra pues quizás no le presta atención a detalles como estos. Este ejemplo tan práctico y sencillo demuestra que durante este periodo es probable que te topes con algo similar a ello en tu entorno y posiblemente debas aconsejar a alguien al respecto. Acuérdate que para eso nunca hay nada mejor que indicarle a un buen consultorio profesional al que pueda asistir. Y si te ocurre a ti, pues ya sabes, hora de ir al médico. Para el tema laboral, el trabajo puede pasar de ser un placer tranquilo y completamente fluido a un verdadero campo de sorpresas negativas en el transcurso de este periodo. Las influencias planetarias indican un creciente sentimiento de desconfianza entre muchos de tus compañeros de equipo y eso puede tener una conclusión que no te resultará agradable de ver o de escuchar. Aunque esto sucede a tu alrededor, debes acordarte que nada tiene que ver contigo y la vida no se detiene por el simple hecho de que seas un espectador más de tales acontecimientos. Este es un excelente momento para el desarrollo de ideas por tu propia cuenta. Todos probablemente se encuentren tan dispersos que podrás darle una direccionalidad totalmente distinta a ciertos proyectos que no eran de tu agrado. Un gran éxito podrá ser el resultado de todo ello. Para el tema económico financiero, un capítulo bastante largo de tu vida está por comenzar y puedes tranquilizarte al respecto porque se encuentra aspectado como uno sumamente favorable para el flujo del dinero. Las interacciones planetarias indican algunas tendencias en ellas que harán perfecto este tiempo para ti. Los momentos buenos serán largos, mientras que los tormentosos puede que te parezcan nada más que un suspiro. Lo que debes hacer durante esta época positiva para tu vida es comenzar a crear nuevos conceptos de pensamientos que te permitan ganar mucho más dinero. Después de todo, asegurar el futuro implica no quedarse dormido en el campo cuando podrías estar cosechando frutos de él. Así que moverte de casa es algo que se encuentra favorecido para este periodo. Mudarte, si fuese necesario, no será un problema para ti ahora en este tiempo. Si tienes que o descubres que hay otra ciudad donde hay un poquito más de oportunidades, oye, pues si es para ir a más, genial. Y si en tu país todavía no tienes libre circulación, pues las cosas las vas a tener que hacer de forma mental primero, o sea, intentando buscar alguna idea que puedas aplicar desde tu entorno. Y en cuanto al tema del amor, has estado dejando completamente a la imaginación de tu pareja la respuesta a esa propuesta que pudo hacerte hace tiempo para comprometeros más. Deberías ser completamente claro o clara en el amor de tu vida al expresarle que por ahora tal vez no se encuentra entre tus ambiciones o intenciones de vida. Recuerda siempre que el amor puede llegar de todas las maneras imaginables y no existe mayor muestra de él hacia una persona que estar presente en su vida de forma constante. Ambos cumplís con eso y con mucho más, con ese requisito. Así que este es un tiempo apropiado para traer a la tierra todo lo que esté suspendido en el aire. Si estás soltero o soltera, estarás en este tiempo abrazándote a la idea de hacer nuevos amigos. Muchos ciclos de tu vida se han cerrado y posiblemente esto sea un deseo que tengas para poder tener más compañía. Las personas indicadas llegarán, así que no te preocupes por todo ello. Y en cuanto al tema energético, tu energía está muy alta. De hecho, las interacciones cósmicas estarán moviéndose a tu favor con la transmisión de una muy buena cantidad de vibraciones energéticas que te llenarán, valga la redundancia, de energías para cualquier plan que tengas por concretar en este día. Es cierto que todo no ha sido tan favorable para ti en este aspecto, hasta ahora, pero esta tendencia cambiará a partir de hoy. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que se abrirá un espacio que nunca antes habías pensado en tu mente, donde podrás finalmente guardar todas las emociones negativas que puedan rondar en tu interior, evitando así expresarlas de forma abrupta al mundo que te rodea. La diplomacia será una de tus mejores cualidades. También ten cuidado con las discusiones por temas inmaduros, como dejar un mensaje invisto en alguna red social o algún servicio de mensajería, que pueden estar a la orden del día y eso podría desestabilizar por completo tu percepción de una persona. No pienses demasiado en ello y haz que las cosas sean cada vez mejores. También ten cuidado con los aspectos más resaltantes de algo, que son los que te hacen importante, no sólo atractivo a la vista y eso aplica también a las personas, pero los detalles atractivos, me refiero a la estética de un proyecto, a la forma de llevar a cabo ciertas cuestiones. Hoy debes evitar concentrarte demasiado en cuestiones demasiado bonitas, pero no bonitas estéticas, sino bonitas de alguna forma intentar despistarte. Sea como sea, apóyate en tu esencia y todo saldrá genial. Para el tema de los estudiantes, como cosa del destino, este día posiblemente cambie algunos aspectos de tu vida académica para siempre, sobre todo con lo que respecta a la percepción que tienes sobre algunas cuestiones del ambiente que te rodean. Descubrirás alguna mentira o rumor que no te gustará mucho, pero lo que se trata es de estudiar, no de centrarte en lo que ha dicho fulanito o menganito. Ten cuidado con eso, porque te podrías perder muchísimo el tiempo. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo tuyo propio, tienes un día encantador, fuerte, estable y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día increíble, tienes un día fantástico, con una armonía divina, con una tendencia hacia la cooperación fabulosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes la sensación de que progresáis a marchas agigantadas, casi casi sin daros cuenta. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora lo de la ducha de sal. Bueno, pues hoy es el día ideal para poder hacerla, porque hoy la luna entra en su fase nueva. La luna ha terminado su recorrido y entra de nuevo en su fase nueva, que será a las 3 horas 42 minutos de la madrugada hora europea. ¿Qué significa esto? Pues que a lo largo de todo el día de hoy, a lo largo de todo miércoles, siempre que en tu país ya estés en miércoles, porque por la diferencia horaria hay países que estáis en el día anterior, siempre que en tu país ya estés en miércoles, a cualquier hora del día puedes hacer la ducha de sal para quitarte todas esas energías negativas, envidias, requemores, magias, embrujos y cualquier cosa que te hayan podido hacer. Si eres nuevo o nueva en el canal y no sabes de qué te estoy hablando o directamente quieres tener los pasos a seguir bien detallados o quieres recordarlos porque a lo mejor los escuchaste hace mucho tiempo, acuérdate que hay que seguirlos al pie de la letra y no se debe improvisar en esto. Entonces te dejo un vídeo que hicimos hace un tiempo, te dejo el enlace abajo en la caja de descripción de este mismo vídeo y también en el primer comentario de este vídeo. Bajas hacia abajo y verás el primer comentario fijado en el que verás el acceso a ese vídeo que hicimos hace un tiempo, en el que tienes todas las instrucciones bien detalladas para que puedas hacer esta ducha de sal que es muy sencilla, es de hecho muy económica, no cuesta nada, es prácticamente gratis y lo que cueste la sal, vamos, y el agua que utilices y que te va a venir de maravilla porque en los días de luna nueva es el día ideal para hacer las duchas. Y a todos aquellos que constantemente estáis preguntando que cuando las decimos, que cuando las damos, que cuando avisaremos, siempre avisamos en el día, acordaros. Y también, si quieres tener un calendario con las fechas marcadas a principio de mes acerca de cuándo se debe hacer para que te resulte mucho más cómodo por si te pierdes algún día el horóscopo, acuérdate que en www.gabinetedeluz.com tenemos a principio de mes, siempre ponemos el calendario con las fechas, pero si no, nosotros avisamos sin ningún tipo de problema. Ya sabes, abajo tienes el enlace con las instrucciones. Úsalo hoy porque la verdad es que es un día fantástico para quitarte todas esas energías y esas envidias que puedas estar arrastrando de gente que lamentablemente va dejando ahí su rastro de negatividad. Ah, y también, antes de que se termine, que me olvidaba, solo se puede hacer este mes en este día miércoles, ¿ok? Si estás viendo el vídeo después o lo estás viéndose en jueves, ya no se puede hacer. Se tiene que hacer hoy miércoles 19. Por eso te digo, cuando en tu país ya sea miércoles a cualquier hora, puedes hacerla. Si llegas tarde, tendrás que esperar al mes siguiente que volvamos a avisarte porque las fechas son súper importantes para que la energía vaya directa al propósito. Te deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!